5 de mayo de 2024 y multitud de medios de comunicación británicos e internacionales, pero sobre todo británicos, traen en portada a Kate Middleton, el cáncer de Kate Middleton y la situación tan delicada que vive con su marido el príncipe Guillermo por un tema relacionado con sus hijos. Ya no resulta nada extraño que los medios de comunicación describan al futuro rey de Inglaterra como un tipo sin escrúpulos, que ha querido imponer todo en palacio frente a su mujer, que ex mayordamos reales han confirmado que se han tirado objetos, que han tenido discusiones descomunales incluso delante de los niños y que en general la situación dentro de palacio era realmente abrumadora. Algo que, bueno, incluso en el aspecto físico de Kate Middleton se ha ido, yo diría que arraigando con el paso del tiempo y se le ha visto físicamente este desgaste a todos los niveles. Pero atentos. Como lo estáis escuchando, por primera vez se le pone nombre al problema que vive el matrimonio y ya ni siquiera se habla de una crisis matrimonial como en un primer momento se decía. Esto yo creo que ya se da por hecho de que William y Kate hacen vidas separadas. Imágenes de ellos en lugares completamente opuestos, momentos de William con sus hijos donde Kate no se encontraba e incluso, bueno, la realidad, y yo diría que la cruda realidad para Kate es tener que permitir a un marido que mientras ella está enferma de cáncer, él pues dice que se va de copas a los pubs nocturnos del Reino Unido. Esto me parece desde luego sospechoso, ahí lo vamos a dejar, pero dentro de la Casa Real Británica ya sabéis que hay un hermetismo tremendo. De hecho, el día del cumpleaños de Charlotte ver al Príncipe Guillermo en solitario con amigos bebiendo cerveza en un partido de fútbol me pareció dantesco porque era un día al final para estar en familia. Pero fijaos porque hay multitud de medios de comunicación que titulan así. Kate Middleton, afectada por el cáncer, se prepara para la angustia por la decisión del Príncipe William, obligada a acceder ante la importante decisión de Guillermo por los niños. El informe que saca el medio In Touch Weekly desde el año pasado dice que una fuente reveló que la princesa de Gales había tenido graves desavenencias con su marido Guillermo por enviar a su hijo mayor, el Príncipe George, a un internado una vez adquiriera a los 13 años. Dicen que la realeza se opone a la idea de que el futuro rey en espera siga los pasos de los hombres reales que le precedieron y continué su estudio de secundaria en Eton College, que es justamente el lugar en el que lo hicieron. Y esto, dicen, debe afectar a Kate más que nunca debido al diagnóstico de forma en cáncer no revelado a principios de este año. Según estos informes, se dice que Guillermo se puso firme, como que tomó la voz, en un intento por mantener una tradición centenaria a pesar de los deseos desesperados de Kate Middleton de que no acudiera. Una fuente cercana a la familia llega a reconocer que Kate estuvo durante mucho tiempo en desacuerdo con el marido en cuanto a despedirlo, a pesar de que es una tradición. Kate Middleton cree que enviarlo a una institución tan sofocante y de la clase alta va en contra de todos los esfuerzos por modernizar la monarquía y dice que extrañará mucho a su hijo, que ella y William discutieron eso durante años, pero él ganó y ella tuvo que ceder. Dice que tiene el corazón roto ya que fue intimidada en su primer internado y no puede soportar la idea de que su hijo vaya a tener que pasar por lo mismo, pero dicen que todavía parece que su familia está destrozada. Existe la preocupación de que Guillermo insiste en que los otros dos niños sean enviados a continuación y Kate sabe que esto es como un deber real. Para quien no sepa de qué va el tema, parece ser que están vinculando la situación delicada de Kate y de William con un tema relacionado con los niños. Una bronca diciendo que Kate Middleton tiene el corazón roto por lo que William ha hecho, que es enviar al hijo a un internado. Y llega el punto en el que otro medio de comunicación, lo titula la princesa Kate, finalmente cedió a los planes de William para George. Lo peor de esto es que hay quienes están vinculando la desaparición de manera temporal de Kate Middleton de la escena pública por una bronca con su marido relacionada con el futuro de sus hijos. Y al hilo de esto es cierto que al único hijo que se ha visto de una forma concreta es al príncipe George acudiendo a un partido de fútbol con el padre hace aproximadamente un mes. Y ahora, fijaos porque hay otro medio que directamente atribuye a William un trastorno narcisista de la personalidad para quien no sepa lo que es. Bueno, es un trastorno, un problema grave de salud mental que está calificado como un patrón general de grandiosidad, de necesidad de adulación, de falta de empatía, tener sentimientos excesivos de egocentrismo, exagerar logros, talentos, estar preocupados por fantasias de éxito, de belleza, de inteligencia, idealizando el amor. Y en general, bueno, se dice, hay un medio de comunicación que dice que, bueno, que afirmar que William pueda tener un trastorno de personalidad es llamativo, ya que, bueno, aunque eso lo debería de decir un médico, rápidamente él tildó a Meghan, la duquesa de Sussex, de narcisista sin el mínimo indicio de comportamiento de ello. Pero, fijaos porque aquí viene lo gordo. Dice que las personas con este trastorno a menudo sienten un exagerado ímpetu de tener importancia personal, pueden exagerar los talentos, esperan que los demás reconozcan a ellos como superiores y sin logros proporcionales. William dicen que tiene un sentido de grandiosidad tan desarrollado, que incluso ha publicado historias declarándose el hombre calvo más sexy del mundo, esto es que es alucinante, y que tienen fantasías de éxito, poder o belleza, y que esos narcisistas pueden albergar fantasías como el poder, la brillantez, el amor ideal, ilimitados, y que estas fantasías alimentan su sentido de superioridad. Se dice que han mencionado al hombre calvo más sexy, pero que también están sus declaraciones de que acabaría con la falta de vivienda y traería la paz al Medio Oriente, erigiéndose a sí mismo como un personaje clave en los conflictos incluso bélicos. Incluso ahora dicen, con Kate fuera de la vista del público durante más de cuatro meses, él dice que mantiene una farsa de un matrimonio perfecto y una vida hogareña idílica, algo que muy pocas personas se creen. Evidentemente no se lo cree nadie porque lo que él está demostrando con estas últimas apariciones públicas es, uno, que el día más importante de su hija a su cumpleaños se lo pasa viendo el fútbol, dos, que decía que estaba muy ocupado cuidando de su mujer con cáncer, pero realmente tiene tiempo para irse de copas y de pub nocturnos y no tiene tiempo de atender sus compromisos institucionales y esto, pues yo creo que es algo que a nivel, bueno, institucional le está pesando bastante. Él dice que tiene una necesidad constante de admiración y que los demás le validen los logros, que buscan elogio, atención y una admiración para mantener su autoimagen inflada, algo que a William le sucede, ya que han construido, dicen, un sistema que garantiza que otros seres humanos le hagan una reverencia al verlos todos los días y que el sentido de derecho, dicen, que también creen que tienen derecho a un trato y privilegio especial, algo que en el caso de William también podría atribuírsele. Otra de las cosas que se le atribuye es un comportamiento de explotación, ya que aseguran que la Casa Real Británica es un vivo y un claro ejemplo de las personas explotadoras. Dicen que toda su posición y riqueza se basaban en la explotación y que no solamente se habla de que William y Kate se ganaron la reputación de explotar a organizaciones benéficas para mejorar su imagen o de explotar a Harry y Meghan para alimentar a la voraz prensa británica con historias reales y, por supuesto, está la explotación financiera que continúa mientras el país está sumido en una crisis a nivel estratosférico, donde desde el Brexit no han levantado cabeza. Bueno, la verdad es que lo ponen como a un trapo. No quiero ser muy explícita, no quiero leeros más, pero lo que aquí se está deslizando de William me resulta que es bastante duro, bastante duro y que llega al punto en el que a Guillermo lo están vinculando con una necesidad de adulación constante, de vida perfecta, de matrimonio idílico que no conecta con la realidad, que es irreal. Todo el mundo ya se está dando cuenta, hasta los monárquicos más apegados a la institución le preguntan qué está sucediendo con Kate Middleton y hay medios de comunicación americanos que tildan la actitud de William, bueno, expertos, psicólogos expertos que hablan de este tema como que William está mintiendo, que la manera, el lenguaje corporal de William a la hora de ser preguntado y de responder por la enfermedad de la mujer lo que refleja es que miente compulsivamente, que se pasa la lengua por los dientes, que se muestra estresado, nervioso, como que oculta algo. Ha llegado a un punto en el que lo de Kate Middleton se ha convertido ahora mismo en la foto más buscada a nivel internacional de la prensa. No me extraña porque yo creo que ahora mismo conseguir una foto de Kate Middleton es casi que tarea imposible teniendo en cuenta que el palacio de Kensington miente de manera deliberada, hace auténticas barbaridades con Photoshop, miente al pueblo, luego decide eliminar fotos, subir nuevas, no da explicación alguna y lo peor es que crean vídeos con inteligencia artificial haciéndole ver a la gente que el palacio de Kensington tiene a Kate Middleton en perfectas condiciones cuando estamos... Bueno, yo creo que todo el mundo puede saber que Kate Middleton no se encuentra bien. Y en este sentido ya hay, bueno, varias hipótesis abiertas. Una de ellas es que hayan discutido por los niños y que la pelea, pues bueno, no sabemos en qué ha quedado. Otra es que la situación no sea como nos han contado. Ya dijo Concha Calleja que no hubo cirugía abdominal, que cuando nos enteremos de la realidad más de uno no se va a caer para atrás. E incluso se dice de que William es una persona con un trastorno mental y que en general que debería de curarse y curarse en una clínica especializada para hacerlo. Lo han vinculado con el alcohol, lo han vinculado con realmente adicciones que son, bueno, complicadas de tratar y que deben de tratarse para curarse. Y él, por el momento, se ve que no ha aceptado nada. Yo creo que la Casa Real Británica tiene un problema muy gordo. No solamente tenemos al Príncipe Andrés, que es un auténtico despropósito y que desde luego lo normal sería verlo desvinculado por completo, pero es que también tenemos a la persona que ahora mismo va a heredar el título mayor dentro del Reino Unido, que es ser jefe de Estado del Reino Unido y de la Commonwealth. Y no solamente no está preparado, sino que se le está vinculando con cosas muy graves. Veremos a ver esto en qué queda, pero ya os digo, manteneros atentos al canal porque la última hora podría sorprender. Como siempre, os suscribís y nos vemos muy pronto.